hola maestros bibliotecarios y familias prensa escuela el colombiano bienvenidos a esta nueva entrega de nuestro blog como cada semana seguimos generando ideas para usar la información de actualidad como un pretexto para la conversación en la escuela y el hogar contribuyendo al desarrollo de habilidades para la vida en niños y jóvenes esta semana les proponemos ponerse en contacto con vidas que inspiran valentía y tesón un informe escrito por luz élida molina marín y publicado el 4 de septiembre del 2021 que no puedes que es muy difícil que no lo vas a lograr después de escuchar por muchos años sentencias de propios y extraños en la calle los deportistas paralímpicos colombianos levantan la frente y le entregan felicidad y orgullo a todo el país angelicet pavón josé gregorio lemos yesenia restrepo carlos daniel serrano fabio torres diego germán dueñas laura gonzález ellos y otros atletas colombianos que participaron en los juegos paralímpicos de tokio 2021 subieron al podio más de 23 veces y allí vestidos con el uniforme tricolor recibieron la recompensa del esfuerzo de gran parte de sus vidas y en especial de los últimos cinco años detrás de esas medallas que costaron sudor esfuerzo y lágrimas a historias dignas de conocer y valorar una de estas historias es la de nelson crispín corso el más laureado de los colombianos en tokio le tenía miedo al agua cuando acompañaba a su hermano a entrenar allí conoció al entrenador william david jiménez quien lo motivó para lanzarse a la piscina e iniciar su camino en el paralimpismo diagnosticado con acondroplasia el tipo más común de nanismo con miembros más cortos de lo normal inició por curiosidad pero de a poco el miedo se transformó en gusto y amor por el agua el santandereano que ha reconocido a muy seis fuentes como su referente con dedicación y constancia empezó a dominar los estilos de natación espalda pecho mariposa y libre y al poco tiempo se consolidó con las técnicas que le enseñó el profesor perfeccione todos los estilos y me concentré más en el entrenamiento relata este hombre de 29 años uno 35 metros de estructura próximo a graduarse de cultura física en la universidad santo tomás y con deseos de ser entrenador los invitamos a ampliar la información contenida en el informe y pensar con sus hijos y con sus estudiantes o con los usuarios de la biblioteca en si tuvieran la oportunidad de entrevistarse con uno de estos héroes que le preguntarían que les gustaría saber sobre su vida sus fortalezas las dificultades que tuvieron para llegar a ser deportistas paralímpicos con seguridad que se los ocurrirían muchas preguntas así que los invitamos a visitar el blog prensa escuela el colombiano y a poner en práctica algunas de las actividades que les proponemos y con seguridad que a ustedes se les van a ocurrir muchas otras para realizar bueno padres maestros y bibliotecarios los invitamos en visitar nuestro blog y a suscribirse a nuestro canal de youtube donde podrán encontrar más temas de actualidad que pueden compartir con sus hijos y sus estudiantes muchas gracias por acompañarnos los esperamos en nuestra próxima entrega